Para que se la apliquen, la apliquen los negativos, aquí en el 87 de Palmillas a México, acaba de suceder, exactamente en este momento, aplíquensela por favor, tengan cuidadito. El operador, el operador. El operador, el operador, el operador. El operador. No sé, lo que se le dicen. Espérame. ¿Tienes el operador ese? No sé, güey. Yo vi que tornó, pero este güey me lo polearon y ya lo vi más. ¿Ese es el operador, carnal? ¿Es el operador? ¿Es el? ¿Es el? Sí, es el.